Alfred, OT2017, y Masiel, juntos en Casa de los Yavis, este año ganamos Eurovisión. La ganadora del festival en 1968 se reunía con uno de los representantes españoles en el certamen de 2018. No es la primera vez que la Casa de los Yavis se convierte en centro de reunión de los triunfitos de la nueva edición. Antes de que terminara la edición, durante el cumpleaños de Javier Calvo, Cepeda y Roy se unían a una lista de invitados de lo más selecta y disfrutaban, guitarra en mano, de una velada en la que también podíamos ver a Anna Castillo, Belén Cuesta Obre y Sefe. En esta ocasión, era Alfred el invitado de honor. Gracias a los stories que compartían tanto Javier Ambrosi como Javier Calvo podíamos saber que Alfred dormía en casa de la pareja y que al día siguiente se encontraba con una grande del panorama eurovisivo, ni más ni menos que Masiel, ganadora del festival de Eurovisión en 1968. Juntos cocinaban y bromeaban con el disco de la primera triunfadora española en el festival. Además, la cantante aseguraba que creía que este año España sí que tenía posibilidades de ganar, tal y como Javier Calvo recogía en una imagen de ambos que publicaba para sus seguidores. Por fin sucedió, Alfred y Masiel mejores amigos. Ella dice que este año ganamos, comentaba el creador de Paquita Salas y La Llamada. Los representantes de España en 2018 Alfred se convertía, junto a Amaya, en el representante español del Festival de la Canción de Eurovisión 2018 durante la gala eurovisiva que OT 2017 celebraba a finales de enero. La pareja de triunfitos emocionaba a los espectadores y conseguía, aunque de manera muy ajustada, hacerse con el puesto en el festival Gracias a tu canción, un romántico tema compuesto por Raúl Gómez. Precisamente después del encuentro con Masiel, Alfred viajaba para encontrarse con Amaya, tal y como publicaba en su cuenta de Instagram. Gracias por ver el video.